El Ministerio de Medio Ambiente ha enviado un avión anfibio más para irse a los tres desplazados inicialmente a Asturias. Colaboran en la extinción del incendio que este miércoles se declaró en el Consejo de Ibias, cerca de la Reserva Natural del Parque de Muniellos. Las llamas han afectado a unas superficies indeterminadas de Monte Bajo, Pino y en menor medida de Roble, y no han llegado a penetrar en el perímetro de seguridad de la Reserva de Muniellos, su principal objetivo de los equipos de extinción, una vez garantizada la integridad de los residentes de la zona. El fuego detectado en Ibias presentaba cuatro fuegos próximos a las localidades de Cecos, San Esteban, Centenares y Folgueiras de Boiro, lo que hace sospechar que haya sido provocado.